Compartimos segmentos de moda en este programa de Simplemente Corrientes. Desde su amplio y luminoso showroom, ubicado en 25 de mayo de 2011, entre La Rioja y San Juan, Rafinata presenta cuatro tendencias pensadas para mujeres que priorizan la elegancia sin resignar comodidad. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes luciendo un outfit muy actual que se armó con esta camisola de Fibrana, off the shoulder de línea romántica con detalle de volados terminados con puntillas de algodón al tono y la infaltable calza de la icra negra. El accesorio de moda exhibe perlas de colores y dije ¿Qué le parece este conjunto de top de piqué con volados? Es un diseño con hombros descubiertos, una tendencia que será furor esta temporada. El conjunto se armó con un pantalón chupín de bengalina negro con guarda contratono. Lleva como accesorio de moda una gargantilla de puntillas, piedras y lluvia de cadenas doradas. La colección de fiesta incluye este vestido largo bien al cuerpo que combina texturas de jersey con espandex plisado y volados de encaje al tono, además de bordados de lentejuelitas en el bustier. Gargantilla de strass y carterita clutch se hacen indispensables en esta pasada. En la vista final, Rafi Nata le ofrece este vestido pensado para un cóctel. Es de un largo por encima de la rodilla, ofrece delicados escotes y una original textura con brillos. Le recordamos que se aceptan todas las tarjetas en tres cuotas y que continúan 12 pagos con Ahora 12, jueves, viernes y sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!